Bueno pues entonces, este es el segundo video, gracias por haber visto el video y si no lo has visto, pues busquen nuestros canales y ve el otro video que también está muy bueno y te contamos de por qué nos fuimos a ver hoy. ¿Y esto de qué vamos a hablar, amiga? De si te han invitado a otra vez para estar. Te he invitado a confesar que sí, te he invitado a confesar que sí. Apenas me acaban de invitar a una, tú primero. Apenas me han invitado a muchas, o sea a lo largo de 13 años me han invitado a varias, entre ellas algunas me he invitado a Club. ¿Qué no la conozco? Era una que vendía como puntos, era una vacilada, o sea tú metías tu dinero y luego esto se convirtía en puntos y esos puntos te los gastabas en tiendas. Ah, entonces sí, entonces no le vi mucho más y no, dije que no, luego, luego. Bueno, a Amway alguna vez me invitaron porque cuando vino Mario Rodríguez a Cancún, el autor del libro del Ajo Rojo, de las redes directas, me fui a meter a su convención para que me firmara el libro, y ahí me encontró una amiga y me invitó y le dije, no olvídalo, o sea, sí. Soy totalmente triste. Exacto. Y luego hace poco me invitaron a la farmacéutica. ¿Y a ti? No, a mí me invitaron en diciembre del año pasado a Plexus. ¿Y a ti? ¿Y a ti? Plexus es una empresa solamente de productos nutricionales, es una empresa estadounidense. Y cuando probé los productos me encantaron y yo dije, bueno, no tiene nada peor con Oriflame porque eran productos, ahí tenían probióticos que antes no eran Oriflame y tenían para el extrañimiento que tipo Codipel tenía y yo sufría de eso, así que cuando los probé me enamoré porque se desbañó y dije, bueno, voy a hacer lo mismo, o sea, voy a hacer lo mismo en Oriflame que no voy a hacer la verdad acá. Se enteran de Oriflame y bueno, ya me lo van corriendo, ¿verdad? A mí fue de chismoso, saludos a la que fue de chismoso y ya me hablaron de Oriflame y me dijeron que no, que no podía estar en otro multidivel porque Oriflame sí que se le pasa, la verdad. Y tuve que elegirse Oriflame por la otra empresa y ya, o sea, me quedé solo por Oriflame. ¿Y te atrajeron los colombianicos? Ajá, y también me dijeron. Y apenas me invitaron a Terramar. ¿Terramar son cosméticos? Cosméticos, pero todo es cosméticos, no hay cosméticos ni nada, pero son cosméticos, shampoo, el cabello y todo, pero se especializan más en el cabello y son mexicanos. Pero a ver, dime las razones por las que sí entrarías a Farmacy y las razones por las que no. Pues si entrarías a Farmacy porque me cayó súper bien la chava número uno de México. ¿Ah, sí? ¿Es una abuerita? Es una abuerita. ¿Es con la que se fuiste Iván? No sé, o sea, creo que sí, creo que sí, pero no estoy... Saludos Iván, suerte Farmacy, ¿qué queremos? Este, tipaza, la verdad sí quiero que siga siendo mi amiga. Y bueno, ella me hizo una cita con el CEO, con el director, que es el nieto del dueño. Y sí me sentí súper halagada de que me hable el dueño y me diga, Ana, pero espero que te están buscando a ti. Sí, no. Que no sé si a varias que vean el video igual se los hicieron. A mí no, a mí no. O la están buscando a ti de dar un zoom con el dueño, ¿no? Esa parte me... sí me sentí muy halagada, la verdad. Están haciendo cosas interesantes en redes sociales que también como que sí contagian. Pero bueno, ya pensándolo, nunca me había movido el tapete nadie, ¿eh? ¿No? Pero aquí sí, como que sí, tantito, ¿no? Sí, tantito, sí, tantito, sí me lo he usado, tantito. Pero antes de que ya, ¿por qué no? ¿Qué más sí? O sea, ¿qué más? ¿Los productos, los tobates? Sí. ¿Y no? Hay una crema que me gustó del doctor Tuna que se cría... O sea, que te la pones en el... Que te duele algo y se cría todo así. ¿Como la tipo árnica? No. O sea, como esto es como refresca aquí, que se vea bien. O sea, es así, pero... Oye, pero sí es como mucha copia de Oriflame, ¿no? Porque hasta tienes la cremita universal muy parecida, ¿no? Pues la verdad no he visto los productos a profundidad. O sea, probé lo que me mandaron. Este, hubo un delinador azul que sí me gustó. El rimel no me gustó porque se corre. La sombra. Entonces yo decía, no puedo venir a Cancún con un rimel que se corra porque yo me la paso en el agua. Entonces, parece una tontería, pero sí necesito un rimel que no se corra. La sombra. No me regalaron sombras. El labial también se corría. O sea, cuando hacían la prueba de... Este de Oriflame no se transfiere. Y neta no se transfiere. Y ve, o sea, está intento el color. Y este, si se quiera rojo. Y si se... Si se... Si manchaba. Este... Y bueno, fueron pocos productos los que no ven, ¿no? Una cremita más normal. Y... ¿Qué más? ¿Sabes? Poquitos. Tampoco es que te voy a decir que aprovechó. Sí. Pero no me fascinó. Los empaques tampoco me engancharon. No me gustaron tanto. Y el catálogo es que a seis meses. Ah, no, sí. Tampoco. A ver, es un punto muy a... A en contra. A cierre de prueba. Ajá. Si antes era un buen, pero... Sí, 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 igual. ¿A seis meses? No seis meses, pero... Pero... Cada que... Pero creo que ya lo caminaban bien, pero casi es lo mismo. O sea, o no, no sé. O sea, no sé. Este es un catálogo que dura mucho tiempo. No quiero decir mentiras, pero creo que seis meses. Y las ofertas, todo es digital. Entonces, está muy padre para la gente joven, pero también tenemos señoras que apenas están en YouTube. que no se enteran de las ofertas digitales. Entonces, el catálogo no tiene ofertas, tiene solo los precios reales. Y ya cada vez, o sea, les van lanzando las ofertas de promociones. El punto es otro de las bajas. El punto allá cuesta 25 pesos. ¿Y aquí? Sí. Sí. Entonces, pues si están ganando más vuelos, están vendiendo más. O sea, tampoco hay... Oye, y el plan de compensación. El plan de compensación, la diferencia es que llega al 21 o al 25%. O sea, pero aquí no hay 21. Sí. Aquí no hay 21. Se salta del 18 al 22 y del 22 al 25. Pero, los bonos a profundidad no me los hicieron explicar. ¿No? O sea, que no hay ninguna oportunidad. O sea, yo dije... No, ayer me los bonos no se ha... Y si hay bonos a profundidad, pero... Pero no están muy condicionados. Porque acuérdate que en todos los multiniveles te los condicionan. Entonces, los bonos están tan condicionados que nos hicieron como bajas. Yo te dijeron a los especiales y esa parte no me explicaron. Sí me quedó claro que una vez que tienes los grupos, necesitas tener todavía muchos puntos en red personal. Entonces, además de desarrollar los equipos, tienes que seguir. Miren, esos van a venir por muchos días, creo. Suscríbanse al canal, los canales a los dos. Hola. Suscríbanse a los dos canales, por favor. Bueno, pues no sé. Claro, pero yo sentí que... Yo sentí que... O sea, si voy a tener que sentir una representación tan fuerte, nunca voy a llegar a... ¿Y tú, mamá? Exactamente. O sea, un punto en contra sería que aquí no podrías como cuidarte, ¿no? Pero tendrías que pasar un buen de tiempo y te dio un pedo, ¿no? Ahora sí los cheques, pues impactan, ¿no? Está trabajando mucho la gente. Sí, eso es otra realidad. Bueno, y aparte, como es nuevo, pues obviamente entra con fuerza y la gente, sí, que no está bien segura. Y la empresa en la fiesta, pues se cambia. Y sí, a lo mejor al inicio podría ser que les vaya bien, pero después, pues ya no. Dice la cabalá que todo lo que brilla al principio no es duradero. No. O sea... Pues mira, yo le pregunté a alguien, pues mamá, y le dije, oye, ¿qué está pasando en Europa? Y me dijo, ¿sabes cuál fue el país que más creció en la pandemia mundialmente? ¿En Suecia? Turquía. ¿Por Parma sí? Turquía, ¿no? En Oriflame. Por el poder. O sea, el país que más creció en la pandemia fue Turquía. Y líderes fuertes que se fueron en Europa están pidiendo regresar y están regresando a Oriflame, pero siendo cero por cero. Eso fue lo que pasó en Europa, porque yo también investigué. O sea, no son decisiones que se toman a la ligera, ¿no? O sea, sí está padre que te hablen al oído, pero no son decisiones que se van a tomar a la ligera. Los viajes no son familiares, los viajes solo los gana la persona. Y yo decía, ay, no, yo sí quiero un día viajar con mi hijo y te van a viajar con ellos. Yo también, a mí también, tú con mi esposo. ¡Hola, al esposo! ¡Salud! Ok. Sí, ya. No se ve tan gordo como la foto. Este, bueno. Y estás bien roja también. Sí, me quedé muy bueno. Este, pues bueno, está bien. ¿Tu decisión fue al final que no te quedas en Oriflame? Tienen cosas buenas como el flete gratis, por ejemplo. ¿Siempre? El sábado y el domingo cuando inicia el mes, porque además es otra desventaja, el catálogo es mensual. Entonces solo tienes 12 pagos al año. Entonces nuestro catálogo al ser 17, en un año tienes 17 pagos. Ok. Entonces ganas más seguido cada tres semanas de pagas. Sí. Pero, pero, ¿qué te dice? Este, mira, aquí nada más hay una... ¿A qué pagan mensual? Le pagan mensual de acá cada tres semanas. Este, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, el flete gratis, que era algo que sí decía, guau, flete gratis, ya nos lo pusieron. Ajá. Haciendo 100 puntos ahorita en semana 1, que estamos en catálogo 12, tu siguiente pedido ya sale con flete gratis. Y si te vas haciendo pedidos siempre en semana 1, durante de aquí a jefe del año, a catálogo 17 de este año en diciembre del 2022, vas a tener flete gratis también todas las semanas. Sí. Entonces, si no lo escuchan. Si no lo escuchan. O lees los pensamientos. Sí, exacto. O se los escribimos. Bueno, al final decidiste que no, que te quedes en origen y la verdad es que me dio mucho gusto, porque así tenemos más cosas que compartir. Pero que es que sepas que si algún día decides tomar otro camino, yo siempre te voy a apoyar y voy a estar feliz de que tú estés feliz. Muchas gracias. Yo lo que sí creo es que hay que diversificar, ¿no? O sea, sí estoy diciendo otras cosas. Sí, claro. Como lo que lo contaba en el libro, estoy también haciendo bienes raíces, porque hay que diversificar igual, ¿no? Entonces no hay nada más. Y también diversificamos en la vida, o sea, a veces la gente cree que solo es origen. Por eso luego me gusta subir historias así de la vida normal. Tú también subes. Sí. Como cosas así. Sí, yo subo de más. Ustedes ven, mi esposo. No subes, te cagas, porque ya... Pero sí, yo subo de más. Y ahorita con este escenario, pues hay que aprovechar y subir. No podemos estar en el hotel, ¿ustedes creen? Sí, estamos en el hotel, que todo el mundo sepa. Estamos en el hotel Cristal de Cancún y no nos dejaron estar allá arriba. En el lobby. Porque ella no está hospedada aquí. O sea, nada más, ella está sentada. Pero son políticas de toda la cadena. Así que les hablamos a la cadena de Cristal. O sea, aquí tiene esa política. O sea, ella vive en Cancún y vino a visitarme. Y en vez de hacerles buena publicidad, pues les hacemos mala publicidad. Pues la meta no se vale. ¿No? Pero miren, estamos cómodas aquí. Espéramos que se oiga bien con la música del lobby. Y bueno, disculpen por las señoras que pasaron. Espera. Es un estilo divertido. Bueno, pues bueno, pues bueno, como muchos de ustedes saben, mi hermana, si me ha salido el replay, yo le doy gracias que se cambió a ser roma. Cuando ya se cambia, pues yo me invita y me dice, no, es que aquí es y aquí lo otro y así, ¿no? Y yo como que dije, sí, les voy a ser honesta. Hay muchas cosas que me encantan y a mí más porque soy una persona de ayudar a los demás. Y lo que a mí sí me pudiera convencer es que uno es una empresa en donde empoderan a las mujeres, ¿no? En donde tratan de ayudarlas desde la venta y tienen comisiones desde el 50% hasta el 38% cada mes. ¿Qué más? Porque si los productos son buenos, son mexicanos y también son naturales, orgánicos y botánicos, tienen mucho de la tierra. Y me gustan, me gustó mucho la máscara perfecta, ya sí es buena, está muy pesada, o sea, te las dejas gruesas y las de Oriflame te las dejan muy así, como ligeras. Y yo creo que no tengo. Solo ponte más. Sí, le hago. Ponte más cuatro, pero casi no tengo pestañas. Esa sí me gustó. Las sombras también, las de Oriflame no me gustan, las sombras casi no me pintan y las de acá me gustan porque se tiene brillosa. Los maquillajes, todos los de Oriflame no me gustan ninguno, yo da bonito, yo soy totalmente diferente en mis maquillajes, porque no me gusta usar tanto maquillajes. ¿Y venden cremas o solo ponte? Sí, venden cremas, pero la neta no las he probado. Lo que sí es guau, son los productos del cabello. O sea, la neta, es una maravilla. Así de que hay con el champú matizador que ahí no tiene. Y ahora que me pitan el pelo, no me lo maltrata, me los deja, no es toda la media, entonces, pero yo ahorita he quitado la alberca, la mascarilla. Tienen un aceite que tiene cierta reducción, pero es un aceite que te protege el sol y te lo puedes planchar, no me quema, o sea... ¿Teníamos un producto así en la región para planchar el pelo? Aquí se llama helio y en carramar se llama óleo. Y el óleo, o sea, yo comparándolos, no, o sea, sí, el de carramar es excelente como pan caliente, dice, ¿no? Bueno, ¿qué más? Porque sí, el plan de compensación se me hace muy fácil de entender, se me hace menos complicado que Farmas y que todas las demás empresas y fácil de alcanzar. No se me hace difícil porque piensas como de persona y te desprendes. Entonces, ¿qué más? Porque sí, este, pues, que la gente empieza a ganar dinero bien, o sea, que vende poco y ya tiene dinero. O sea, tú te puedes salir y puedes decir, no, hoy voy a vender dos óleos y ya tienes para comer, para que no no juegue al restaurante, ¿no? Porque el óleo cuesta 500 y te ganas el 60% por tu mano, ¿no? Porque normalmente te ganas el 50, pero, a ver, cada semana te dan un descuento, entonces, pues, vas ahí a la, ¿cómo se llama?, al restaurante y ya con vos todos, que ya tienes dinero. Entonces, también eso me gustó. ¿Qué tienes? Mira, mira, mi amor, mira. Bueno, ¿y por qué no? Bueno, y la verdad, ¿qué acostumbraste a la cámara? ¿Dónde estás? ¿Y le fui a Cancún con Anitta? ¿En el hotel? ¿Pero en qué ciudad? ¿En Cancún? ¿Pero tú dijo en el hotel? Sí, pero en el hotel. ¿Sí dijo en el hotel? ¿En Cancún? ¿Sabes cómo me llamo yo? Escucha, ¿cómo me llamo yo? Ana. Ana. Está muy fácil, ¿no? A ver, ¿y por qué? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no me iría a Terramar? Hola. No sé si, no sé si nunca me cambiaría de Oriflé, pero por ahora es que no viene de Oriflé, porque es una empresa legable en Terramar. Sí, también es legable, pero es una empresa de mujeres y yo tengo puros niños. O sea que aquí se ve. Dos, este, los productos, por mucho que me encanten los de Terramar, los productos de Oriflé son europeos y la neta es que, pues sí, te la matan al mundo. Suena el chiste. El catálogo es al mes y igual te pagan dos a veces al año y acá cobramos dos veces. También aquí, para tenerlos, es que dan regalos por repetir pedido, pero la persona que conoces tiene que repetir para que tú te lo ganes. Y sabes también que, por ejemplo, en Farmacy, por reclutar gente te dan un perfume. Y yo decía que voy a hacer con 20 perfumes, ¿no? O sea, aquí en Oriflé, en las campañas de reclutamiento, van cambiando y los regalos son súper atractivos. Sí, exacto. Yo, yo lo que hice fue pensar en, ok, si me da, me emociona pensar en algo nuevo, pues me voy a poner las pilas aquí, el resultado, me dan una pantalla de 40 contadas. Te trabaja la pantalla. Entonces, hay que trabajar, quieres ganar regalos, hay que trabajar, hay que, hay que pensar en esa emoción que tenías al principio, ¿no? Sí. Y retomarla. Sí, exacto. Entonces, yo creo que, te pueden invitar a muchas marcas, o sea, ¿sí? Sí, yo voy a tomar algo, yo voy a tomar algo, pero tienes que tener la convicción de por qué estás en esta empresa. Y si te vas, que te vaya bien, pero nosotras nos quedamos y tú quédate aquí en estos canales. Y yo me voy porque la tabacita yo me voy a dar. Síguense mucho. Bye.